La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Roto. Muy buenas noches Honduras, qué alegría que nos estén sintonizando, ya son las 9 en punto de la noche. Deseo que la Esperanza esté con ustedes hoy jueves 9 de mayo de 2019. Les saluda Kimberly, también me acompaña Helen. Muy buenas noches jugadores, qué alegría poder saludarlos y espero que ya estén listos para multiplicar su dinero con premiados, pegarle a su suerte con Pega 3 y hacer de sus sueños una realidad con la diaria. En esta noche también nos encontramos en compañía de Stephanie. Hola familia Lota, en esta noche también le damos la bienvenida a nuestros observadores externos que nos son los encargados de certificar la claridad de nuestros sorteos. Muchas gracias por estar con nosotras, inviten, preparen su boleto porque vamos a aumentar su dinero con premiados. Vamos a conocer el primer número ganador. Primer tígito 2, segundo tígito, atentos, 2, número ganador 22. Conocemos el segundo número ganador. Primer tígito 9, segundo tígito suerte 3, número ganador 93. Los números primeros son el 22 y el 93. Muchas felicidades. Amigos, llegó el momento de pegarle a sus tres números favoritos y poder ganar hasta un millón de lempiras. Así que preparen su boletito, vamos a conocer el primer número millonario de esta noche. 78, segundo número. 31, tercer y último número seleccionado. El 81. Los tres números ganadores son el 78, 31 y 81. Felicidades. En Noto tenemos la suerte de premiar a miles de hondureños que han confiado y han convertido sus sueños en realidad. Es por eso que ha llegado el momento de mis soñadores, vamos a conocer el número para la diaria. Antes de conocer este número, les presento ambas máquinas que ya están listas con sus esperas en el orden del 0 al 9. Cada máquina va a seleccionar un dígito al azar y así conoceremos el número ganador para esta noche. Atentos porque seleccionamos el primer dígito. Y es el 4. Segundo dígito. 6. El número ganador para la diaria para esta noche es el 46 con su símbolo de sueños familia. En el cuadro del cuerpo lo encontramos representado por la axila derecha, su carta astrológica es Pisces y otros números que le relacionan 81 y 59. Para todos aquellos que hicieron su inversión con nuestra jugada más 1, el número para esta noche es el número 8. Número ganador para la diaria 46 familia y para más 1, 46 más 8. Jugadores, para despedirnos de ustedes, nos vamos al otro lado del set con las chicas. Amigos, nos despedimos informándoles que el día de ayer no hubo ganador de nuestro superpremio, por lo tanto ahora tiene un monto acumulado de 6.500.000 lempiras. Y con su jugada doble en 13 millones de lempiras. Escucha bien, 13 millones de lempiras. Superpremio, vive tus sueños. Muy buenas noches. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.